Se llama Utopía. Cansada y hundida en mi propia mentira. Huir de mí misma, esa era la meta. ¿Qué te hace escribir, Carlota, la necesidad que tenía una niña de diez años de hablar de sus sentimientos al menos en una nota? Mi infancia rota. Recuerdo la vergüenza. Recuerdo la autoestima inexistente. Recuerdo los esfuerzos por creer lo que fingía, por odiar lo que quería, por cambiar mi mente. Recuerdo cada lágrima que caía en la corriente que arrasaba con mi vida. Hasta el momento en el que pude ser valiente. Llorando y pidiendo perdón, se me encogió el pecho, casi se me sale el corazón. Creí que perdería todo solo por ser yo, pero aún así fui sincera. Juro que pensé que iba a ser castigada por Dios. Juro que sentí las llamas de su hoguera. Así que no estoy dispuesta a escuchar que no hace falta hablar del colectivo en la escuela. No estoy dispuesta a que digan que no hay homofobia cuando mi mente ha crecido librando una guerra. No estoy dispuesta a ver las cifras de suicidios en personas trans, a que una vida más se pierda. No llaméis libertad a la intolerancia. No llaméis principios a nuestro final. No llaméis creencias a una frase rancia. No habléis de biología contradiciendo a la ciencia. Ya no tengo miedo. He aprendido a quererme pensando que todo el mundo me iba a odiar por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!